Llegó lo que esperabas Tengo muchas ganas De ti, mi amor Quiero hacer de todo Contigo, amor Puedo hacer esto Una y otra vez Una y otra vez Contra la paz Tú me gustas de los pies de la cabeza Buenas sillas, tú me gustas de 60 Come give it to me You got what I need Me gustas de los pies de la cabeza I love it I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love, I love, I love Baby, baby, I love, I love it Tú tienes algo que me hace sentir Muchas ganas de seguir Y quiero que entiendas Y quiero que entiendas Ay, que si fuera por mí Te haría el amor aquí Puedo hacer esto Una y otra vez Una y otra vez Contra la paz Tú me gustas de los pies de la cabeza Buenas sillas, tú me gustas de 60 Come give it to me You got what I need Me gustas de los pies de la cabeza I love it I love, I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love it I love, I love, I love it Si esta fuera la última vez El último beso El último baile Si esta fuera la última noche La pasaría contigo Me gustas de los pies de la cabeza Buenas sillas, tú me gustas de 60 Come give it to me You got what I need Me gustas de los pies de la cabeza I love it I love, I love, I love it Me gustas, me gustas I love it I love, I love it Me gustas, me gustas I love, I love, I love it I love, I love, I love it ¡Suscríbete al canal!